buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo de mortop game soy el doctor farlow y aquí tenemos un nuevo vídeo de 7 early since grand cross y por fin por fin llega ese momento en el que vamos a retirar héroes suena mal vamos a hacer summons convocaciones invocaciones como lo queráis llamar pero aquí se llama retirar héroes vale entonces está el banner de ban que es el mejor van del juego vale y nada vamos a tratar de conseguirlo también tenemos a ver poco mira lo que tenemos por aquí no me he gastado nada de chicos nada cuatro de estos ssr asegurados tenemos dos de estos de sr ssr y que más tenemos aquí y 22 de grado r ssr o sea vamos a darlo todo hasta día de hoy no hemos abierto ningún pergamino de estos ni ninguna etiqueta ni hemos usado diamantes vale objetivo bueno pues van y lo que este van pues yo que sé también objetivo lo que queremos pues es la jericó y bueno y lo que y lo que salga no y lo que salga venga vamos allá también el medio de las verdes que no lo tengo en el red roll no lo conseguí y vamos allá vamos primero a abrir las cositas porque si nos sale todo lo que queremos vete a saber tú si usamos algo más vamos a retirar estos héroes de aquí de los tickets ese bono r a ver que nos sale moneditas y esas cosas que nos hagan cositas ponte duro y skip vale bueno pues mira tenemos estos héroes que no teníamos yo os digo no he hecho nada o sea directamente no he usado ningún no he retirado ningún héroe ningún summons ni nada o sea que me falta un porrón de héroes y de cosas uy se transforma aquí se vuelve un bicho fuerte y éste se cabrea y lo levanta y éste se enfada y dispara y vamos a ver pues nada nos ha salido este lo mismo todo repetido más fichitas venga más moneditas vaya sería curioso que me saliera aquí uno op no bueno vamos a ver vamos la animación es la misma mira nos ha salido el chinito este que éste está bien éste está bien no lo teníamos éste está éste está pero lo miraremos con lo que nos salga miraremos la un poquito la tier list pero bueno como tengo que hacer actualizaciones el actor de la tier list del global lo miraremos en otro vídeo vale este simple y llanamente vídeo de retirar héroes tenemos más no tenemos tickets vale pues no tenemos tickets esto era lo normal lo básico vale y bueno canceló o le doy venga vale doy pero le doy así rápido para vamos a vamos a lanzarlo todo evidentemente no sé si todos los diamantes pero bueno venga más moneditas retirar de nuevo vamos a hacerlo rápido chicos de este juego vendrán novedades en el canal y haremos más vídeos vale lo que pasa que el tiempo no da para hacerlo todo pero bueno yo creo que más o menos este juego con guías que hay por ahí con otros de otros canales y tal pues está bastante bastante claro trataré de hacer algún vídeo pues eso típicos vídeos pues que no se hacen para sr y ssr venga tickets razas ya me diréis si vosotros habéis conseguido a al amigo van está la que nos dan en la campaña bueno si habéis conseguido al amigo van o a jericó también puede ser que tenga tanta mala suerte que no me salga nada mira uno nuevo venga lo importante aquí es tener los máximos héroes posibles y bueno y seguirlas ir subiendo a medida de que de que los vamos necesitando y sobre todo no gastar recursos en los que no vale la pena por eso lo de las tier list venga nos tenemos cuatro héroes asegurados ssr vale probabilidades pues ya sabéis muy bien no 100% ssr y nos puede salir pues el capitán meliodas verde vale que nos puede salir jericó vale nos puede salir venga bueno aquí viene lo bueno lo malo que si lanzo los tickets ssr yo creo que las posibilidades cuando lance diamantes son inferiores vamos a ver un poquito la animación y aprender un poquito aquí se le ha puesto cuando es un ssr vamos a ver si hace algo extraño de momento parece que no ganará la batalla venga meliodas estoy volviendo a ver la serie prepárate lanzar después vamos a hacer esquip en los otros reventado diamantico este ya lo tengo ah no no este no lo tengo eh el king verde no lo tengo king verde king verde bueno está bien está bien pero bueno uy te se usa más tarde me gusta me gusta perfecto venga va tenemos otro king puedes utilizar tickets para hacerte con héroes nuevos pues vale es lo que quiero jericó bien tenemos al primero por eso he tardado tanto en retirar héroes vale porque esperaba al menos que saliera un par de banners o algo así un par de héroes nuevos uy este no tiene muy buena pinta este no es muy bueno no a ver bueno no se no se es que ahora yo sabes me va saliendo pero bueno de momento he cumplido con una que quería que era jericó y a ver si en el banner de van me sale porque ese banner es la hostia bueno venga dupe de jericó perfecto 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 vamos bien chicos vamos bien vale entonces nos hemos gastado los ssr y entonces ahora aquí no aquí no aquí vamos a por el banner de van ya sabéis que es bueno hay un 0,5 posibilidades vale de que no salga van y nada vamos también a tratar de aumentar el el roster de de héroes a ver si tenemos suerte y vamos allá chicos vamos allá evidentemente ya sabe ya veis que vale la pena convocar con 30 diamantes y no con uno vamos a ver aquí sí que vemos las animaciones lo siento porque no te garantizan ssr nos pueden salir sumons basura ostia ha pegado un buen viaje eso quiere decirte que mal no me van a reventar ya verás prepárate ataque vaya mierda ataque vaya mierda ataque y nada nada bueno todo lo tengo más moneditas modificación de retirada web eso quiere decir de que vamos a tener seguro porque cinco cinco sumons en blanco pues conseguiremos nuestro ssr garantizado toñón y me vuelve a reventar eh aguanta meliodas aguanta ah ahora parece que ha aguantado un poquito más no? no? pues menos jaja menos mira este es nuevo vamos vamos queremos el van una de las cosas que recomiendo eso sí es eh que yo no he hecho pero la gran mayoría de juegos de estos ahora veremos eh porque también es cuestión de suerte pero la gran mayoría de juegos de estos si hay por ahí algún algoritmo alguna historia rara que cuando tienes demasiados eh has sacado demasiados eh personajes top y tal luego tienes como más mala suerte o lo que sea eh lo que lo suyo sería tratar de de haber lanzado primero estos con diamantes vale y luego los los ssr asegurados aunque todo todo puede ser de que no me hubiera salido Jericom me hubiera salido pues otra cosa no? venga nuevo nuevo de momento los estamos teniendo todos perfecto bonificación venga al menos llegaremos eso a las cinco a las cinco tiradas y vamos a por van porque es que este van pfff mira que tengo el otro tengo el de bueno el de la campaña también tengo el otro ssr de verde eh pero ostras es que ese van es muy tope eh actualmente está en el top tier ahí con con king el que nos regalan en campaña ya lo ya prepararé el 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 vídeo de las actualidades de la actualización del del top tier estar al tanto porque si no en un par de días lo preparo bueno un montón de srs bueno para moneditas pues va bien vamos a ver que tal nuevo 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 al final lo eh con tanto pocos héroes pues los tendremos todos también puede ser que parta el vídeo y continúe con las sumas mañana deje 24 horas porque es que en cinco que no me haya salido ningún ssr pues mal vamos no? eh te he dicho he avanzado lo que he podido sin ninguna convocación solo los héroes que me habían salido al principio lo que nos han ido dando en campaña pues chicos no me ha tocado nada vale y ahora menos que nada y vamos a ver si conseguimos a van eh aquí tiene un ssr garantizado la siguiente tirada pues venga si conseguimos a van eh paramos porque van a venir más vanes más héroes ips este ah bueno claro si tenemos sr garantizado jajajaja ya me ponía como loco va es cuando nos dan tres ssr es la misma tirada a ver quién sabe venga métele me liodas métele toma ya bombazo estás muerto pues no nos han dado el garantizado y bueno a ver cuál es a ver cuál es míralo hay buen gente este pues estoy volviendo a ver la la serie la verdad porque ya hacía tanto que no había visto los primeros eh la primera temporada la segunda sabéis y entonces claro había muchos personajes que ya ni me acordaba más joder el hugo este este al alioni qué gracioso juz es pesado este tuigo que le pega me liodas pal pelo ya rápido bueno y vemos aquí pues eh Esta es la que cura también, ¿no? Es el mejor healer del juego Creo, no lo sé Bueno, es un buen heal Lo que pasa es que, claro Mirad los ojitos que tiene Y nada, a ver Ahí tengo la curiosidad, chicos Bueno, no es de lo mejor Pero bueno Pero esta, yo creo que esta cura un montón, ¿no? A ver, daño equivalente ¿Vale? Cancela ventajas y posturas Sí, sí, que cura y elimina desventajas Pero claro, teniendo al King Cura los peces y rellena dos orbes del medidor Vale, vale, no, esta está muy bien Porque es que la habilidad realmente está Además, mira, está con el gordito, ¿no? Con el gordito cura un poquito más Bueno, está guapa Está con el camisón, pero bueno Pues nada, realmente Estoy contento por Jericho No nos ha salido ban Es una lástima, ¿eh? No sé si tirar más No sé si tirar más Ya sabéis que luego Los que están en el banner Luego se ponen Este lo vamos a tener Creo que en la Coin Shop ¿Vale? Lo vamos a tener Y... Va, tiramos una más, chicos A ver si tenemos suerte Porque han sido cinco Contamos la sexta Porque era garantizado Pero cinco retiradas vacías Ahora sería la sexta No tiene marcas ni nada Le meten... Jolín, Meliodas Dalo todo, ¿no? Que te están reventando Muy mal, ¿eh? Queremos un SSR Pobre Meliodas Sí, sí, no Con estas animaciones Nada No te harán nada Bueno, pues Nada Aquí lo dejamos, chicos Nos guardamos para Próximos lanzamientos Vale Un placer, como siempre Nos vemos en próximos vídeos Y hasta luego Chao